El Instituto Nicaragüense de Turismo este año cumple también 43 años de su fundación, es decir, fue fundada bajo la Revolución Popular Sandinista en 1979, en noviembre de 1979, bajo el nombre de Inturismo. Pero hay que reconocer que fue por esa visión que tenía y que ha tenido realmente a lo largo de la historia nuestro presidente, el comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, con la prioridad que tiene el turismo, que aporta a la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo y que contribuye además con la lucha contra la pobreza. En esta segunda etapa de la revolución es donde se ve ese papel protagónico también del turismo en el desarrollo económico de nuestro país. Para nosotros, pues precisamente ese modelo de alianza, de diálogo, de consenso, de articulación, de trabajo en equipo, es lo que ha permitido también ese enorme avance en la actividad turística desde que asumió en esta segunda etapa de la revolución el comandante Daniel y la compañera Rosario. El turismo en términos de números, dimos un salto en cuanto a las llegadas de turistas en 2006, que no recibíamos más o menos menos de 750 mil turistas, a un 2017 en el que llegamos a 1.7 millones de turistas, incluso temas de generación de divisas, pasamos de 240 millones de dólares que el turismo genera a la economía a 840 millones en el 2017. Incluso la infraestructura hotelera también del país dio un salto enorme, no solo en términos de cantidad, sino también la calidad, ¿verdad? Y pasamos de 230 establecimientos hoteleros en el 2016 a más de 1.300 en el 2017. Entonces, esas son algunas cifras que muestran la prioridad que se le ha dado al sector. El ser humano para nosotros es el centro de nuestra estrategia de turismo porque son los que portan la cultura, pero también los que preservan nuestros recursos naturales y que para nosotros han sido además nuestro producto estrella porque la hospitalidad, la amabilidad, el calor humano de nuestra gente es lo que los turistas nunca olvidan al visitar nuestro país. Porque para nosotros también se ve la actividad turística como un derecho humano, ¿no? A esa recreación sana, al esparcimiento, al disfrute del arte y de la cultura de nuestro pueblo. Por eso se ha priorizado dentro de nuestro plan nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo humano como una de esas actividades económicas y productivas de nuestra economía. En el caso de Nicaragua, pues gracias a esa paz y estabilidad, es que la actividad ha salido adelante, es que hemos podido atraer la afluencia de turistas a nuestra tierra de lagos y volcanes. Es aquello que también disfrutan nuestros visitantes a la hora de venir a nuestra tierra, ¿no? El poder caminar libremente por nuestras calles, el poder interactuar con nuestro pueblo, el no tener ese miedo, como a lo mejor en otros destinos lo tienen, por temas de seguridad, por temas de la paz y por temas de la falta de estabilidad, ¿verdad? Que gracias a Dios en el caso de Nicaragua es al contrario. Para nosotros es una ventaja competitiva realmente para atraer turistas, precisamente porque Nicaragua es el país más seguro de la región centroamericana, uno de los más seguros del continente americano en general, donde yo creo que nuestra población también ha resguardado esa paz, esa estabilidad. Yo creo que la recuperación de los espacios públicos son parte realmente de ver al turismo y la recreación como un derecho y el acceso también a estos espacios que debe ser para todos, ¿verdad? No solo para el pudiente, el que tiene recursos y puede pagarse lira a cualquier espacio recreativo, sino realmente para toda la población nicaragüense, además de nuestros visitantes. Y en ese sentido, la verdad que cada uno de estos proyectos ha transformado el rostro de Nicaragua, ha embellecido realmente nuestra tierra. Y no solo diría el Salvador Allende, que es un referente además para el turismo, donde hay una oferta tan amplia, no solo de gastronomía nacional, sino internacional, pero un ambiente familiar, un ambiente de recreación sana, de esparcimiento, de disfrute del arte, de la cultura, y que, como decía, es accesible e incluyente para todos, porque esa es la visión que también siempre ha tenido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Parque Luis Alfonso Velázquez Flores también, el parque más grande o uno de los más grandes de la región centroamericana, pero sobre todo de las más accesibles, y destaco esto porque también nosotros promovemos no solo un turismo sostenible, responsable, sino un turismo incluyente y accesible para todos. Esa es la primisa. No estamos pensando solo en que el turista internacional pueda venir a disfrutar, sino que las familias nicaragüenses también tienen ese derecho de disfrutar de las bellezas que ofrece su tierra. Vemos cada día inversiones en todo el territorio nacional, ofreciendo esos espacios públicos para la recreación de la familia, las mejoras que se hacen constantemente también a los atractivos ya existentes, los accesos para llegar a esos atractivos, ¿verdad? Otra de las cosas que creo muy relevante destacar en lo que representa los 43 años de la Revolución Popular Sandinista es el papel también de la costa Caribe y la integración del Caribe en el desarrollo nacional de nuestra Nicaragua. Hoy por hoy ya hay también una concientización sobre el Caribe, sobre las tradiciones, la cultura, la identidad, la integración del Caribe también a la diversificación de los productos y de la oferta turística de Nicaragua. Fue con la revolución que se logró también la promulgación de la ley de autonomía. Todas las infraestructuras que vemos también que unen realmente el Caribe con el Pacífico. Gracias a la revolución, creo que la celebración de la gloriosa Revolución Popular Sandinista y estos 43 años pues representan realmente los logros de nuestro pueblo presidente. El tema de la cantidad de carreteras que uno puede movilizarse realmente a cualquier destino de nuestra Nicaragua en un corto tiempo. El acceso a la salud gratuita, a la educación gratuita, la extensión también de la cobertura, de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, todo eso, el tema del agua potable y saneamiento. Realmente todas estas infraestructuras, todos estos proyectos benefician también al turismo porque son necesarios para que la actividad turística se pueda desarrollar. Y eso es lo que se ha venido logrando a lo largo de esta segunda etapa de la revolución. Y por eso también las familias nicaragüenses pues celebran realmente este acontecimiento histórico a lo grande y lo celebran en toda Nicaragua, en cada rincón de esta Nicaragua naturalmente bella. Vemos a las familias celebrar en equipo, en familia, en comunidad precisamente todos los triunfos y los logros de nuestra revolución en este 43 aniversario. Gracias por ver el video.